Me llamo Ivana Agustina, estoy en Bolivia, en La Paz. Tenemos un hogar de menores mamás solteras desde los 12 años hasta los 18. Son chicas que son lloradas por sus patrastos, por sus hermanos y por sus padres. A veces es difícil estar en su casa, pero si van a la casa, las hacen y quieren que aborten. O abortan o las echan de la casa. Entonces gente que nos conoce, buscan el hogar para poder las chicas estar allí recogidas. También van arriba los trabajadores sociales, aquí no me acuerdo como se dice, pero allí se dice en trabajadores sociales, en los servicios sociales. Entonces están con nosotros hasta los 3 años, de 2 a 3 años, hasta que yo los niños están un poco crecidos. Y les conseguimos una casa para que estén, ahora hemos hecho, o estamos haciendo en Cochabamba, una casa, unos cuartos para que ellas que tengan que salir ahora puedan tener su casita para vivir. Y si les consigo un trabajo, como empleada doméstica será. Gracias. LORES DE LA